El año pasado pasamos acá, esta película que van a ver ahora ustedes, Te sigue, It Follows, y un montón de gente parecía en cuanto a la cantidad de ahora. Y sumando aquellas personas que vinieron el año pasado y las de acá, y ahora ustedes, creo que sumaron más espectadores que al momento del estreno de la película en Buenos Aires, que no la fue a ver nadie. Tal vez se fue inadecuada la fecha, se estrenó en el 2014, pasó desapercibida. Creo que en esa misma semana o una anterior, fue un mes rarísimo que se estrenaba una película o dos películas de terror por jueves, y alguna actividad paranormal jodiendo ahí todo el tiempo. Y fue, empujó a que el público se inclinara por esa actividad paranormal antes de ver esta gran película. Y fue un fracaso total. Lo que pasa es que no le salió demasiado dinero a la distribuidora, porque esta película de Mitchell, la segunda película del director, es una película concebida bajo un presupuesto bajísimo, con actores poco conocidos, poco relevantes, y además fue hecha, a ver cómo explicar, por una compañía, por una productora determinada, que al mismo tiempo es productora de un gran estudio. Vieron que antes, en los años 40, en los años 30, hasta más o menos la crisis de los estudios en los años 50, uno decía, bueno, acá está la Metro, acá está Artistas Unidos, acá está Columbia, acá está Fox, acá está Warner, acá está RKO. Pero después, bueno, vino la crisis de los estudios y se fueron anexando las empresas, algunas desapareciendo, se incorporaron nuevos socios. Fue desapareciendo la idea del empresario único al frente de una empresa, reemplazado por el, como usted decía a mí, el consorcio o el comité de empresarios, de los hombres de negocios, como dice Scorsese, que sabe muy poco de cine. Y bueno, y Te sigue, es en principio una producción independiente, pero gestionada por una gran empresa. Es decir, las grandes empresas fueron acaparando también a las empresas pequeñas. Hablemos de sexo, en el género, ¿no? Porque como es una película sobre el acoso, la persecución, y son jóvenes protagonistas, hombres, mujeres, chicas ahí en la playa, de día, de noche, caminando, en esos lugares lejos de las grandes ciudades, que parecen salidos del Halloween de John Carpenter, se me ocurrió, digamos, para encontrarle una vuelta diferente tal vez a esta presentación, y después profundizamos la película cuando termine en sí misma, que acá, digamos, los personajes de Te sigue tienen que tener sexo. Están obligados a tener sexo un poco para resistir los embates del otro, que no voy a decir quién es, o del otro, de lo diferente, ¿no? Que no voy a decir quiénes son, quién es, qué es lo que pasa, para los que no vieron la película. Sin embargo, digamos, en ese sentido, como escribió, y creo que se los dije la semana pasada, la colega y amiga Nuria Silva, sobre la película, que escribió desde el punto de vista de la sexualidad de los personajes, es una vuelta de tuerca interesante, porque en general, en el género de terror, con sus infinitas variables, quien tiene sexo es castigado. Es castigado, si es infiel es castigado también. Siempre hay un psicópata de guantes negros dando vueltas, alguien que viene del más allá a castigar a los que tienen la testosterona flor de piel, y le sale por los poros, y tienen un momento sexual, y es lo último que vas a hacer en tu vida. Porque sabés que te levantás para buscar una cerveza en la heladera y te está esperando alguien, ¿no? Y no es tu novia. Pero esto empieza ya desde los años 50, cuando determinadas películas, que varían del terror al suspenso, del suspenso al terror, los personajes son femeninos, especialmente son acosados en vía telefónica, o en todo caso, a través del wire, el que espía a esos personajes. Sin necesidad de explorar, obviamente, obras maestras como La Ventana Indiscreta, que el punto de vista está desde otro lugar. El personaje de Jimmy Stewart trata de resolver a ver qué le pasa por su cabeza en relación a ese supuesto asesinato. Muchos personajes femeninos son acosados en los años 50 y 60 con llamados telefónicos. Me acuerdo de una película con Barbara Stanwyck, que se llama Perdón, Número Equivocado, lindo título, que obviamente alguien empieza a llamarla por teléfono todo el tiempo, ¿no? y recuerdo otra que tiene otra variante interesante que se llama Vi lo que hiciste. Fíjense lo concreto del título, Vi lo que hiciste, como si alguien estuviera asesinando con la frase a alguien que vio lo que hizo. Esta película la dirigió un tal William Castle, que es una película de bajo presupuesto de principios de los años 60, que a William Castle lo vamos a ver la semana que viene, lo ve Rosemary, hace un pequeño papelito, un cameo, hace y fue uno de los productores de la película Polanski. Y en esa película Vi lo que hiciste, dos chicas jóvenes, estudiantes universitarias, con los papás fuera de la casa, los papás de una de ellas no tienen nada que hacer, un sábado a la noche y se ponen a... agarran la vieja vía telefónica, ¿no? y se ponen a hacer jueguitos, a ver, llama a este. Y entonces le dicen, vi lo que hiciste, le dicen, ¿no? Vi lo que hiciste. Ahora, toda la previa a este juego de estas dos chicas que ponen a buscarse novio en lugar de joder a la gente, ¿no? Se muestra un asesinato y justo ellas van a llamar al asesino. Y ellas le dicen, vi lo que hiciste, y el tipo ni hablar, ¿no? En algún momento las va a ubicar, obviamente, por una cuestión de, como si fuera, digamos, una película de investigación periodística, cinematográfica, va a ubicar a las chicas que se van a ver acosadas por este sujeto todo el tiempo. Es decir, ¿qué hace la película? Responsabiliza a las chicas por esa tontería que se convirtió en un juego macabro y con un tipo que uno dice, bueno, mataste a alguien, ¿y quiénes son estas dos que vienen a molestarme? ¿no? Me dejan tranquilo, ¿no? Y bueno, y sale a buscarlas y obviamente voy a estar cara a cara con ellas. El tema de la ventana y del wire, digamos, es clásico del cine de terror, pero después, con el paso del tiempo, esa invasión de la privacidad del género que se ve desde afuera, desde el que espía, ya ese que espía pasa a ocupar ese espacio privado. Esa es la diferencia con el paso adelante que da el género desde múltiples ejemplos o muchos ejemplos de los años 60, 70 en adelante. Y por supuesto uno podría citar, no sé, mínimamente 50 películas en este momento. Pero bueno, el caso de un castigo de un castigo físico proveniente de una familia de no normal, entre comillas, comienza en todo caso, se inicia con ese clásico, archiclásico que es la masacre de Texas, la película de Top Hopper del año 73, esa película de culto que salió dos lucas y recaudó 200 millones en un día, ¿no? Es la época todavía de los autocines, ¿no? Ibas con el autito de papá, ibas con tu novia y una película de terror, nada mejor. Y en la masacre de Texas, más allá de Leatherface, el fanático de la motosierra, para afeitar se usa la motosierra también, la persecución lo que padece la chica, rubia, en general son rubias. Digamos, el mito de la mujer rubia aparece en Scorsese, en Hitchcock y en el cine de terror. En general no hay persecuciones a morochas, sino a rubias. Y, bueno, me acuerdo ahora una conocidísima escena de la masacre de Texas que acá le pusieron el loco de la motosierra justamente, con el abuelo, no sé si se acuerdan de lo que vieron la película, el abuelo que tiene algunas declinaciones, la hora social no le alcanza, está hecho pelota el abuelo, obviamente, y tiene un martillo en la mano y hay un balde y están los hijos y parientes todos saltando, como si fueran los locos Adams pero con LCD encima, ¿no? Entonces, saltan todos y con el martillo el abuelo tiene que pegar a la chica en la cabeza, así le abre la cabeza y la sangre debería caer en el balde y anda medio flojito de la muñeca el abuelo y se le cae constantemente el martillo y se ponen mal los otros y ella no para de gritar y eso provoca un efecto rarísimo, uno desea por favor que la maten a esa chica porque no aguantan mal los gritos de la chica, ¿no? Los últimos 20 minutos no para de gritar la chica. Después esto se va a reformular con Halloween, con Martes 13, con La pesadilla de Freddy, con una película llamada House, que también acá le pusieron La casa del miedo obviamente, que se hizo uno, dos y tres, donde el protagonista es el puesto, termina siendo sacrificado el personaje, ¿no? El noviecito, el falso noviecito de Carrie en la primera, en la de Palma, en la gran película de Palma, el de Rubles, ese es el protagonista de House, William Cutt se llama, y donde empieza, digamos, esta idea de que tenés un momento íntimo, feliz, con tu pareja y bueno, y después te queda poca vida. Esto se ve en Halloween, se ve en Celo que hicieron el verano pasado, se ven un montón de sagas, de películas que bueno, se fueron deteriorando con el paso del tiempo, esto ya lo hablamos, ¿no? El problema de las sagas y de las continuaciones interminables. En ese sentido, creo que Carpenter fue el que refundó al género en los años 70 con Halloween y con La Niebla también, con The Fog, pero en el caso particular de Halloween que tuvo un éxito fenomenal en Argentina, estuvo meses y meses y meses en cartel, obviamente se estrenó La Noche de Halloween la película, en Buenos Aires, en el cine ópera, y ahí digamos, fíjense, son tres chicas en la película y dos mueren y la que va a sobrevivir es la flacucha Jamie Lee Curtis que va a aparecer en la segunda internada y vuelve a aparecer el personaje, como sabemos, ¿no? en la segunda. Pero es una película, a mí me encanta la comparación formal que puedo, a ver, puedo hacer una comparación formal entre esa Halloween y esto que van a ver ahora. Por supuesto que la técnica cinematográfica Halloween es una película que tiene 40 años casi y el año que viene se cumplen 40 creo y esta película se hizo hace hace dos, tres años. Técnicamente Halloween para la época es una película perfecta, empieza con un plano secuencia con el primer asesinato que lo hace un chico, lo produce un chico, ¿no? con un cuchillo vestido de payasito que se pone la máscara, ¿no? Y entonces vemos desde los ojos de la máscara vemos toda esa subjetiva donde el pibe con algún conflicto interno, el nene, va a matar a alguien, a la hermana justamente y después se le descubre la cara. Después viene una elipsis para los que vieron la película no digo nada original y se ubica la película en esa actualidad, ¿no? Ahora, la película está construida desde el miedo al miedo, del miedo a un movimiento de cámara, del temor que puede transmitir, digamos, un fuera de campo, de un personaje que viene caminando por la calle como viene Gemini Cartis con sus dos compañeras de estudio por esas calles desoladas, hermosas, pero desoladas, de día y de repente ves un tipo atrás y una de ellas se da vuelta y el tipo ya no está y eso de alguna manera es de lo que se apropia esta buena película que van a ver ahora de que el terror lo diferente lo lo inasible por momentos pero que después se va a concretar en algo lo tenés atrás lo tenés que te respira en la nuca este no es un terror el que van a ver de efectos inmediatos gratuitos eficaces o no es una construcción del espacio en el cine que a mí me encanta en el cine de terror yo digo que el mejor cine de terror que no hay un cine de terror bueno o malo porque si transcurren espacios abiertos son espacios más cerrados hay buenas películas digamos en espacios restringidos y en espacios abiertos la que te da la posibilidad del espacio abierto es de construir un espacio intimidatorio para el espectador y mucho más si ese espacio vos lo vas construyendo de día porque de noche no es tan complicado meter miedo en una película ya la noche por principios digamos es ideal para el terror como un personaje de una linterna subiendo por una escalera el cine el terror de linterna como usted decir a mí es fantástico eso una escalera una escalera silenciosa sin música que adorne todo eso de Twin Peaks para atrás te mete miedo tenés que ser un burro para no filmar bien esa escena agarrar una linterna una linterna en una escalera es una escena en cambio digamos de día es más complicado es más complicado porque vos decís bueno tenés una luz natural mezclada con luz artificial los pajaritos trinan las hojas de los árboles el viento y bueno Carpenter en ese sentido con Halloween y con otra que vamos a ver acá en la boca del miedo construye algunas escenas fantásticas genéricas de día lo mismo que Te Sigue acá en Te Sigue hay una escena bellísima monstruosamente bella que transcurren en una playa y no es una playa de día con la guitarrita tocando sui generis es una playa de día y están ahí y de repente pasa algo y vos ves que viene alguien caminando y algo va a pasar con el corte de pelo de un personaje con el pelo especialmente ¿no? 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 ¿no?